Hola gente, hoy volvemos a construyendo mi casa, les voy a enseñar como instalar pisos de estos flotantes, piso laminado también se llama, que son unos pisos que están hechos con un sistema como el MDF y tienen una terminación aquí en algo que debe ser como PC, esto no lo sé exactamente, pero es algo plástico que le da el look de madera y hay como distintas, podemos elegir tonalidades, tipos de madera. Que se parezcan, del lado abajo es como un liso, que es como queda el material, y tiene unas pestañas, un sistema que se llama sistema Kik, para que encajen unos con otros y se transforme todo en un piso uniforme. Vienen distintos espesores, hay distintos tipos para el tránsito que necesitamos, este es de los más económicos, de 7 milímetros para tránsito residencial, porque es lo que llega al bolsillo. Los que me siguen de otros videos saben que tuve mucho problema con el piso, que elegimos poner unas especies de la yota, de terracota, que nos fueron muy mal, quedaron mal puestas, se levantaron algunas, no las pude pegar bien. Bueno, todos esos problemas al final decidí solucionarlos instalando nuevos pisos. En cada área, en el área del living y dormitorios y tal, voy a instalar estos pisos frotantes, en el área de cocina y tal, todavía estoy viendo, no sé si voy a poner piso vinílico, o que no me gusta mucho en realidad, o por serenazo, estoy barajándolo. Simplemente lo voy a poner encima de lo que ya había puesto antes, en algunas zonas, por ejemplo, que faltaba alguna baldosa, o que todavía no estaba fraguado, lo que hice fue rellenar con arena. Lamentablemente, algunas partes del proceso los había grabado, todo mientras lo iba haciendo, pero se me borraron los videos, por cuestiones del celular. Y nada, así que ahora voy a un poquito hacer una introducción de cómo se monta y tal. O sea, tengo todo el piso montado, tengo igual algunas cosas grabadas que voy a ponerlas en la edición. Básicamente, para poner este suelo, precisamos los suelos que se compran en las cajas, en cualquier centro de bricolaje, donde venden este tipo de cosas. Por ejemplo, aquí en lo que es el cono sur de América, Zodima, si están allá, para los que me venden de México, allá tienen home depot o cosas de estas, o cualquier corralero creo que dicen ustedes. Bueno, precisamos, por un lado, las cajas del piso, ¿verdad? Y por otro lado esto, que puede tener distintos nombres, espuma aislante, espuma niveladora, puede venir en distintos colores, de distintas formas. Esta, viene así, está bueno, tiene estas líneas que nos ayudan mucho a la hora de cortar, por ejemplo, yo tengo que cortar de acá, porque claro, tengo la línea para poder seguirla, ¿verdad? Y también tiene una parte autodesiva, que es para juntar una con otra y tal. No es súper necesario lo que tenga el autodesivo, pero bueno, a ver, ayuda a poner en el material y que quede todo mejor, ayuda. No está mal, si no tiene autodesivo, pueden usar cualquier cinta de emalaje, cualquier cosa para pegar las dos, este no tiene mayor misterio. Esto simplemente se aplica sobre el piso que, o sea, lo ponemos así como está, no hay que hacer nada, sobre el piso que vamos a cubrir, que puede ser un piso de hormigón, un piso de contrachapado, de terciado, ¿verdad? O sea, lo que tengamos, a lo cual encima le vamos a poner este piso. Siempre vamos a empezar por una esquina, y ahí empezamos a montar nuestro piso, es bastante simple. Esto, ¿qué pasa? Cuando lleguemos a la esquina, ahora se lo voy a mostrar, tenemos que, este material que quede un poco así en la esquina, ¿no? Que sobresalga un poco, luego lo corto con un cúter, con lo que sea, y luego irá el guardapolvo. ¿Por qué? Que sobresalga un poco para que cubra, supongamos que aquí tengo mi pared, ¿verdad? Para que esto cubra la pestaña del piso laminado que queda contra la pared, de esta forma, ¿vale? ¿Por qué es importante esto? Para que no le vaya a entrar por aquí, minimicemos la opción de que por aquí le entre humedad. El problema más grande con estos pisos es la humedad, por eso no se usan en zonas húmedas, y la función de esto, aparte de nivelarnos un poco la base anterior y ofrecer algo de aislación térmica y acústica, pero la función principal es que es una barrera de humedad, para que la humedad, por ejemplo, si tenemos un piso de cemento, no nos llegue a nuestro piso laminado, ¿verdad? Porque esto haría de barrera. Yo lo que hice aquí fue empezar por esta punta, ¿verdad? y tiré toda la primera línea, o sea, lo primero es colocar esto, ¿verdad? Una vez que lo coloqué, tiré toda la primera línea, cuando llegamos al final, salvo que tengamos, no sé, una estrella aparte, normalmente nos va a tocar cortar un pedazo. Cortamos ese pedazo y la próxima línea la seguimos con el pedacito que cortamos y de ahí le seguimos metiendo el material. Y voy a arrancar a colocar mi primera palmeta. ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta? Esto tiene pestañas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Yo acá, esta va a ser la primera y para atrás no voy a tener más. Entonces voy a seguir hacia adelante. La pestaña esta que sobresale visualmente, esta es la que necesito poner hacia adelante. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando yo venga... Con la próxima línea, en esta pestaña que sobresale, me va a ser mucho más fácil calzarla la que sigue, ¿verdad? Si lo tuviera al revés, tengo que hacer un movimiento medio raro, levantar la palmeta y tal, entonces no me va a servir. Vamos a empezar, supongamos que acá está la pared, ¿no? Entonces yo, y que esto fuera un pedacito cortado, yo voy a empezar por el lado, en este caso, de la derecha, ¿vale? Coloco la de esto, para tener aquí también el borde este que me va a permitir calzar la siguiente, ¿verdad? Porque yo aquí voy a tener que calzar aquí y voy a tener que montar aquí, ¿vale? Que es el tema más complejo que ahora se los voy a mostrar, ¿vale? Pero básicamente voy a tener que calzar en dos pestañas, en esta pestaña y en esta. Por eso les digo que cuando termine, cuando termine de hacer la primera línea, pues empiezo con el trocito que corto, empiezo por allá. ¿Cómo hago para que me quede con esta pestaña? Bueno, en realidad lo correcto sería empezar siempre por allá. Pero yo pongo la primera y siempre voy a tener esta pestaña por aquí. Cuando llegue al final, ¿qué va a pasar? Supongamos que está por aquí, ¿vale? Y llevo al final de la pared. Bueno, pues lo que va a pasar es que tengo que cortar este pedazo, ¿verdad? Porque no me abarca todo. Entonces la doy vuelta, pongo la pestaña buena, la que yo quiero conservar para acá. La que yo necesito para empezar el dorado. Pongo la madera, la acomodo y marco con el lápiz el lugar donde cortar. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo corte, esta que me queda aquí la voy a dar vuelta, ¿vale? Y voy a tener aquí la pestaña que necesito para enganchar aquí y voy a tener aquí la pestaña que necesito hacia adelante. Y lo que me va a quedar de sobrante va a tener la pestaña que necesito para empezar del otro lado y la pestaña que necesito para adelante. O sea que ningún problema. La parte cortada va a quedar contra la pared del otro lado, o sea que no tiene ninguna función. Aquí no va a enganchar ninguna tabla y puedo seguir tranquilamente todo el piso. Las palmetas, no sé cómo decirle realmente a esto. Yo voy a enganchar. Ahí tengo una que sobresale el de esto y voy a poner esta. Para enganchar estas primeras, simplemente las pongo con un poquito de inclinación. Busco que esté todo bien alineado y la bajo. No tengo mayor problema. El problema va a venir en las siguientes, ¿verdad? Si no me queda bien alineado, se puede mover una respuesta. Incluso este sistema es bastante bacán. Ahí busqué que esté bien alineado. Ahí la voy a levantar un poco y la voy a ajustar. Ahí va. Hasta tratar de que siempre me quede la mínima luz posible. Cuando yo empiece con la segunda línea, como voy a empezar con un trocito que fue el que corté, voy a tener un desfasaje, ¿verdad? Y eso es bueno porque voy a... Porque voy a... En estas partes de la unión, en vez de llegar con otra unión, que se me puede abrir y tal, va a pasar un plazo de tabla entero, lo cual me va a dar más firmeza. Es como cuando... Entonces, supongamos que aquí viene esta. ¿Ya? Y no hay ningún problema. Simplemente la pongo, como ven, un poquito inclinado. Y si estoy armando toda una línea, lo que hago es dejarlas así. Sin bajarlas, digamos. Y una vez que tengo toda la línea montada, ahí lo bajo todo junto. Y voy corrigiendo cada lugar donde pueda haber... Por ejemplo, aquí. Si miramos bien. Está muy bien enganchada toda esta parte, pero... Aquí hay un poco de luz. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo la baje toda, cuando ya la tenga toda puesta, que tenga puesta el siguiente pedacito y tal, ahí voy a corregir esas luces. Vale. Aquí tengo un pedacito que está cortado, supongamos que es el que va a terminar para la hora pared, ¿verdad? Está cortado aquí. Para cortarlo, pueden usar caladoras, arruchos, una sierra, ingletadoras si tienen, sería lo mejor porque le va a quedar bien rectos los cortes. Entonces, no sé, casi cualquier cosa que usen para cortar madera, pues, va a cortarlo muy fácil, o sea, son muy delgaditos. Es un MDF muy delgadito, ya les digo, si han trabajado con MDF. Entonces, aquí tengo esta pestaña, que es la que va a entrar en el costado, y tengo esta, que es la que me va a entrar en esta de aquí, y la otra que me interesa que quede para adelante. Entonces, primero coloco aquí, y luego voy moviéndome hasta que esté en el lugar. Cuando estoy en el lugar, junto, ¿ven? Y ahí entro sola, entran solos. Luego, cuando tengo toda la higiene, ya les digo puesta así, recién ahí voy a hacer esto, que es bajar, para que quede todo el resto, y voy a emparejar las tablas. Ahora les voy a mostrar en un pedazo de piso que ya está puesto, esto mismo como lo armo, y como luego, si me quedó alguna luz en alguna punta de la tabla, que a veces puede pasar porque el encuadre no sea perfecto, o lo que sea, pero a veces puede quedar una luz de un ladito y del otro queda bien metida y tal, ¿cómo puedo ajustar eso para que me quede lo más perfecto? Lo otro, es lo que les decía, ¿no? Aquí tengo una unión, y la otra unión recién la tengo aquí. Entonces, esto me va a dar mucha más estabilidad. Y este juego va a venir dado por la primera pieza que cortemos, que va a ser lo que nos va a dar la distancia. Si esa primera pieza que cortamos es más larga, nos va a quedar un desfasaje más grande. Si es corta, nos va a quedar un desfasaje menor, que fue lo que yo hice aquí, y eso me dio un juego a que quedara un patrón, digamos, en el que se los muestro ahora en el piso. Si miramos, ven, ahí hay una unión de tabla, ahí viene otra, ahí viene otra, y se formó como una escalerita, porque el mismo patrón se va repitiendo por todo el suelo. ¿Vale? Que es interesante. No sé, a mí al menos me gustó como quedó. ¿Vale? Les voy a enseñar entonces cómo ajustar todas las luces que puedan quedar. Se puede cerrar también, como ven, en dos segundos. ¿Y qué es lo que va a mantener el piso en su lugar? Bueno, este piso está mantenido en su lugar y no tiene nada, simplemente porque ya cuando tenemos todo el piso armado, se mueve prácticamente nada. Pero una vez que terminamos, hay que instalar los guardapolvos. Si el guardapolvo le va a hacer presión, y es lo que lo va a mantener fijo, digamos. Yo todavía, acá está la parte final del piso, porque como les decía, del lado allá, como es cocina, voy a poner otro tipo de piso. Les decía también que yo todavía me instalo los guardapolvos, porque tengo que enlucir y pintar las paredes y tal, y que todavía no lo he hecho, y lo voy a hacer luego. Bueno, aquí tengo, son dos tablas nomás, esta es la parte final del piso. Entonces voy a acomodar esta tabla. Ahí la acomodé. Y voy a poner la última aquí. Es lo mismo que les mostré recién, ¿verdad? La pongo, la ajusto. Y ahí la meto. Ahora abajo. Ahora bien, supongamos que me quedó un poco de luz. Entonces quiero golpear este piso hacia el que ya está puesto, para que me quede todo niveladito. La mejor opción es tener un pedacito de piso de descarte, que ya hayamos cortado, tiene que ser así, no muy chico, que tenga esta pestaña, ¿verdad? La pestaña interior, que es la que va a calzar, la que nosotros dejamos aquí, ¿verdad? Entonces pongo el piso en el lugar donde quiero esto y le doy pequeños golpecitos y ves como la unión se va juntando. ¿Por qué usar esto para transferir la fuerza y golpear? Por el simple hecho de que si yo golpeara directamente aquí, puedo dañar la tabla o dañar el sistema de click. Y no es una muy buena idea. Por no decir que es pésima. Entonces esto con mucho cuidado lo voy ajustando. A veces también necesito ajustar en... En las rayitas donde juntan las tablas. Entonces allí lo que tengo que hacer es presión desde el otro lado. ¿Verdad? Para que esas rayitas de allí queden lo más juntas posible. A veces queda una luz mínima en algunas y bueno, ya. Es parte también del diseño y que quede todo como tabla y tal. Pero no hay mucho más que contar, digamos. Ven que es bastante simple. Luego el mantenimiento de esto es barrer y pasar un trapo lo más seco posible. Ya les digo, el agua no le agrada mucho. Si cae algo, con toalla de cocina o con una balleta, con lo que sea. Seca rápidamente y tal. Allí está el trabajo que hice aquí en la isla. Que bueno, todavía no termino. Pero bueno, estoy ya empezando a llegar a terminaciones. O sea, les seguiré mostrando. ¿Vale? Después todavía abajo hay madera, guardapolvos y tal. Entonces no se va a ver. O sea, la idea de la isla que va a quedar con una terminación como esta que hice aquí en el costado. Por todos lados. Y el lado aquí para poner los pies y los bancos. Y del otro lado ir a la mueble. ¿Vale? También tengo que hacer una terminación sobre la mesada de hormigón que hice. Porque como habrán visto también que lo mostré en un video. No estoy muy conforme. Y todos los productos que he probado me han funcionado mal. Así que le voy a dar como una lijada en algún momento. Y creo que la voy a pintar con algún apóxico. Como para ya liquidar el tema. Porque la verdad no quiero más. Aquí también, bueno, hay que recortar las tablas. Yo tuve mucha suerte de cálculo. Por ejemplo, aquí terminé justo con la tabla. Y venía la siguiente. Así que no tuve que hacer nada. Y a los cuartos todavía no los hice. Porque, bueno, por tiempo. Y porque no tengo el material. Ya lo compraré. Y la idea es lo mismo. Descubrir el piso este. Con el piso flotante también. Y capaz que cambie los colores en los cuartos. No sé. Pongo un color más oscuro. O algo así. Para que no sea todo igual. Y la parte de aquí de la cocina. Que también la dejé para luego reemplazar el piso. Este piso, bueno. Los que me siguen ya saben que hice de todo. Para tratar de recuperarlo. Pero no hallé la tecla. Por así decirlo. Y al final preferí que era menos trabajo. Y que iba a quedar mejor hacer lo que estén haciendo. Bueno gente. Eso fue todo sobre cómo instalar el piso flotante. Ya vieron que es bien simple. Que queda bien bonito. Dura varios años también. Así que si tienen ganas. Anímense. Es algo que lo pueden hacer ustedes. No necesitan contratar a nadie. Y ya les digo. No se necesita mucho un lápiz. Una cinta para medir. Algo como voy a cortar madera. Y se acabó el cuento. No hay más. Muchas gracias por los minutos prestados. Nos vemos en un próximo video. De las cosas de Raúl.